De tu mirada vine a buscarte porque el sueño es cumplido y me hace escucharte al olvido esta vez Bueno y sobre todo porque ya estaba aquí desde las 7 y 30 y Mera alcanzaba a escuchar a Elton un poco y Mera bienvenida Muchas gracias Alisca y a todos Elton saludos a todos los presentes un gustazo como siempre estar por aquí la emisora del pueblo Y sobre todo que a nombre del pueblo va a representar a Villanueva en el festival Francisco el Hombre y Mera Que era y Mera Van, y Mera y María Silena y ahora es la Iguaraya así que queremos que nos cuenten Toda una historia, todo un proceso Vamos a contarla entonces Eso es lo más chévere Alisca que los nombres para mí siempre resaltan o marcan la identidad de un proceso, de una persona, de un evento, de una familia Y nosotros hemos transicionado en ese proceso, cuando dijimos Imera Van era porque era la banda de Imera Y lo quisimos proyectar internacionalmente y por eso decidimos llamarlo así Pero reuniéndonos con personas que siempre han tenido una visión más amplia en los temas culturales y musicales Nos hicieron ir más allá y buscar las raíces La Iguaraya es el fruto del cactus guajiro, del cardón guajiro Y la Iguaraya se define como un fruto exquisito que sabe de acuerdo al paladar de la gente La misma Iguaraya la puede probar varias personas, la misma y a todos les resulta un sabor particular A esa no la conocía De hecho eso lo vimos nosotros con parte del equipo de trabajo Hicimos el ejercicio porque vimos la definición, hicimos el ejercicio, lo probamos y fue muy sorprendente encontrarnos con eso Además que es un fruto medicinal y con la música nosotros no solamente queremos llevar folclor y cultura Sino sanidad, paz, amor a la gente que nos escucha Bueno, Iguaraya, ese es el tema del sabor Pero ahora Iguaraya de Imera y la Iguaraya, ¿también sabe distinto para todos? Sí sabe distinto para todos ¿Cómo ha sido esa experiencia, Imera? Ha sido una experiencia para mí increíble porque yo no sé si en algunos otros escenarios te he comentado Pero yo nunca me perfilaba liderando un proceso musical Yo siempre pensé que después de mi hermana María José nada era posible Iba a estar siempre a la sombra, a la sombra de María José Pues ni siquiera a la sombra porque yo ni siquiera había hecho proceso de, ni siquiera de corista Es primera vez que yo soy corista en una agrupación vallenata como Zona 8 Y fue justamente por hacerle un favor a mi hermana Entonces ni siquiera me había proyectado a ese tipo de escenarios Yo de profesión soy psicóloga Como todos saben en este momento estoy sirviendo a la comunidad como concejal O sea, alejada totalmente de la música Pero yo siento que Dios y la vida me rodeó a mis 35 años y me dijo Ey, es acá Y la Ibaraya es eso, o sea, es un fruto que viene del desierto Y yo entiendo los procesos como eso Es el fruto que nace en el desierto Y para mí todos los procesos que he vivido me han hecho crecer Y entender que la música para mí no es un gusto simplemente Sino una responsabilidad con mis generaciones que me heredaron lo que hoy tengo Ya es un tema más de que, ey, te corresponde No es que si quieres o no, es que te corresponde liderar este proceso Bueno, la música habla, ¿no? Y en la vida de Imera ha hablado siempre Siempre Era la que estaba de pronto ahí en la casa haciendo música Había que mostrar algo Sí ¿Qué tal la experiencia ya meses después de sacar el álbum? ¿Cómo ha estado el tema? Bueno, mira que nosotros Yo tuve la oportunidad, como siempre ustedes aquí Con las puertas abiertas para mí De contar cómo fue todo ese proceso del álbum Y a toda la gente que ha tenido la oportunidad de escucharlo Los comentarios siempre son favorables Sin embargo, la proyección hoy de Imera y la Ibaraya Es una proyección diferente Tenemos un sonido diferente a lo que escucharon en el álbum Justamente por la identidad Buscando todo eso, ¿no? Exacto ¿Y qué han encontrado? Cuéntanos esa parte Hemos encontrado ¿Cómo ha evolucionado Imera y la Ibaraya? Hemos encontrado una expresión del vallenato tradicional Con una frescura que le da la juventud que me está rodeando Los jóvenes, el equipo de trabajo que me está rodeando Y por supuesto, ese proceso propio que yo he tenido De reconocer y reconectar con mis raíces He viajado desde La Guajira Acá La Alta Hacia El Plan Descubriendo toda mi identidad Y eso me ha hecho ponerle un sello especial También con el amor y la pasión por la música Que tiene todo mi equipo de trabajo Sí, en esa búsqueda se encuentran nuevos ritmos Porque uno dice, no, de Villanueva Entonces hay el vallenato, caja, huacharaca, acordeón Paseo, merengue, son y puya ¿Hay otras cosas que se han descubierto en todo esto? Sí, se encuentran unos matrimonios Unos matrimonios que uno Piensa que no tiene nada que ver Pero tiene todo que ver Y entonces se implementan guitarras eléctricas, bajo, batería Y eso, lejos de apartar la tradición O la esencia de donde uno viene La pondera, la proyecta y la resalta Entonces, esa es una mezcla Es un matrimonio que nosotros estamos descubriendo Y estamos marcando como la identidad de la banda Bueno, a propósito de eso Cuando ya estaba descubriendo todo eso Sale el álbum, salen las seis canciones, ¿no? Cinco Cinco canciones Y viene la presentación en vivo En el cuna de acordeones Que es exigente además ¿Cómo fue esa experiencia, Aymara? Única Ajá Única Mi primera vez enfrentando Al público del nivel de Villanueva Porque es que no es un cualquier público Aquí no puede venir cualquiera a montarse ahí Y que todo funciona No, así no es acá Entonces tú no te imaginas O sea Yo recuerdo que mi primera vez Enfrentado a un público fue En El Molino Tenía yo como 11, 12 años más o menos ¿Algún festival de allá? En El Festival Y gané allá en El Molino Pero yo me acuerdo de Lizcair Que yo A mí se me olvidó por completo la letra Pero nadie se dio cuenta Era una canción Sí, el mismo nervio escénico El miedo escénico Yo hice una canción Ahí en vivo hice una canción diferente Con la misma melodía Pero nunca hice silencio Nunca me acuerdo Por el mismo miedo Cuando me enfrento al público de Villanueva Con un amor Que eso sí debo reconocer Porque yo lo que más quería mostrar Era mi amor Y mi sentido de pertenencia Por lo propio de Villanueva Que es mi pueblo Y eso me dio como la fuerza Para asumir la responsabilidad De montarme a nuestra tarima Y entregar lo mejor Pero el susto Eso fue una experiencia increíble ¿Y la reacción del público? ¿Qué tal? Súper, súper La gente nos recibió muy bien Yo creo que también estaban contentos De que Ey, esa pelada es de aquí O sea, esa sensación Fue increíble Ojalá que este año También pudiéramos Ojalá que sí Mostrar la madurez que hemos Porque yo Es que me he perdido Las oportunidades Me parece muy mal Sí, no he podido ver A Aymara y a Marcilena En vivo Porque no estuve en el festival Y creo que este año Se lo merecen Para yo poder ir Bueno, me parece muy bien Sí Y mira, hablemos de eso De esa unión con Marcilena Que pues es una sensación En redes sociales Y ha hecho giras internacionales Y ahora dice Bueno, vamos juntas En esta película ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Y qué tal se ha llevado El proyecto a cabo? Marcilena, bueno Marcilena es mi prima Eso va por encima de todo Y debo agradecerle públicamente Como lo he hecho En la intimidad Que ella En su agenda Que es una agenda En la que ha participado Carlos Vive Karol G Y grandes exponentes De la música vallenata Ella ha decidido Darme prioridad Ella me dice Mira, cómo estamos Para este mes Si hay fechas Dime O sea Es decir Que sacrifica fechas de ella Para estar Exacto Junto con Y Mera Y la iguaraya Así es Interesante Sí, ella cree Como cree Silena Como cree mi tío Chon En este proyecto Y en este proceso Y se les nota Y están comprometidas Y para mí La verdad Es una bendición enorme Porque Mera Silena No solo es una persona Públicamente proyectada Sino que musicalmente Mera Silena Es un genio Mera Silena Tiene la capacidad De aprenderse Cosas que no fácilmente Se aprende De otra persona En poco tiempo Es comprometida Con su instrumento Ella Dice Este mes Voy a estudiar Tal cosa Y es para estudiar Tal cosa Entonces Que ella le aporte Esto A Mera y la guaraya Para mí Es una bendición enorme Y lo que pasa Es que hay mucha gente Alrededor Y Mera Porque tenemos que hablar De María José También Eso sí Ahí vienen los jalones De orejas De vez en cuando Me imagino Bueno mira Que te digo Tenemos una semana Creo Si no estoy mal De estar con toda la banda Aquí en Villanueva Estamos ensayando En la casa De mi padrino Rodrigo Daza No sé si sepan No sé si sepan Pero Chechi Es mi manager Y está al frente Loren nos está apoyando O sea Estamos creando Todo un equipo De gente Que cree En este proceso Y tenemos Como una semana Más o menos De estar con toda la banda Mi hermana Y Fabio Andrés Mi primo Se incorporaron En estos ensayos En estos días Y bueno Te tengo que decir Ha sido una experiencia Diferente Porque mi hermana Siempre me guiaba En el tema De los coros Bueno vamos a hacer esto Vamos a hacer ensambles vocales Pero yo creo Que ella tiene como Debería decirlo ella Y de hecho Me lo ha expresado Pero ella Está viendo a su hermana Como ella Ella siempre lo soñó Y ella siempre lo vio Ella desde niña Me decía a mí ¿Quién iba a ser yo? Y yo ni por ahí O sea Yo un camino diferente A lo que ella veía Pero que hoy lo vea Yo creo que es significativo Para ella Y me lo hace saber Me dice No me corrige Es lo que te quiero decir No me corrige cosas Porque reconoce Creo que reconoce Mi propio camino Mi propia expresión Mi propia proyección Y lo que me dice siempre es Afirmarme Manita con toda Segura Pero Pero Ha sido un proceso Increíble Porque Es verme yo Sin Sin estar Al lado de mi hermana Sino enfrentando De manera diferente Un ámbito Como este De la música Bueno Una de las ventajas Que tenemos Y tenemos aquí En Vivo FM Es cuando vienen amigos A conversar A conversar Más que en una entrevista Porque uno los conoce Conozco a Elton Sala Desde hace mucho tiempo Cada una de las personas Que llegan Lo conocen Y en el caso de Imera Reconozco en ella Que tiene mucha autocrítica Es decir No necesitas mucho El regaño O las observaciones De María José O cualquiera De tu familia Que es una gran dinastía Porque también dice Necesito corregir esto De alguna manera Eso siempre ha estado En ti ¿No? Desde pequeña Así es Así es Hablemos entonces De este festival El festival Francisco el Hombre Ahí aparece ya En cartelera Imera Y la Iguaraya Y Macilena Así En ese concepto Llegan Así es A Riuacha ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre Dice Vamos a participar De este festival? Nosotros Con Chechín Hemos identificado Que la forma De hacer las cosas Ir trascendiendo Escalando Y haciéndonos visibles Es a través de eventos Como eso De hecho nosotros Tuvimos toda la intención De poder Inscribirnos En Viña del Mar Pero por los tiempos No pudimos Eso lo tenemos pendiente Y lo siguiente Que veíamos De ese nivel Era el festival Francisco el Hombre Comenzamos a mirar A consultar Cómo era el proceso De inscripción Qué debíamos tener Si cumplíamos Con todos los requisitos Y por fortuna Sí cumplíamos Te digo Que es la primera Vez que yo voy A competir Nunca Y menos en algo Musical Nunca Pero jamás Este Me había atrevido Porque yo siempre He dicho El arte Es para disfrutarlo Y en las competencias Se ven muchas cosas Que a mí no me permitían Disfrutar Entonces Cuando lo que te conté Del Molino Fue porque mi mamá Dijo Vamos pa' eso Y ajá Uno a los 11, 12 Lo único que hace es caso Pero ya grande No me había atrevido Nunca hasta ahora Hasta ahora Tengo mucha expectativa Creo Y lo reconozco Dentro de mí Como una forma De honrar De honrar De dónde soy De dónde vengo De mis dinastías Y además Este año Para mí Es especial Por A quien es Por quien es homenajeado Porque son los 15 años Del festival Creo que son muchas cosas Que me hicieron Decir Es mi momento De estar ahí Entonces Yo Honro Y para mí Es fascinante Escuchar A Luis Enrique Martínez Cantar y tocar Para mí es una cosa No me hablen de nada Cuando yo estoy Escuchando a ese señor Es una cuestión Un sentimiento Y una expresión Artística Increíble Como a nadie Y me encanta Que este año Dentro de las canciones Que uno debe cantar Debe cantar Canciones del homenajeado Bueno Siempre es así Pero este año El homenajeado Es Luis Enrique ¿Cuál canción Escogieron Imera? Nosotros escogimos El hombre divertido Y el pollo vallenato El pollo vallenato Vamos a explicar Un poco A nuestros oyentes De qué se trata El festival Cómo funciona El festival Francisco de Colombre Y cuáles son Los pasos Que ustedes deben Sobre Sobre O superar Mejor Para Llegar a ganarse Ese importante trofeo ¿Cómo es el concurso? Explíquenos un poco Ya nosotros superamos Sí, así va a ser Amén Y el día Dos Es la final Ahí estaremos Cuatro Agrupaciones Diputándonos Y Luchando por ese premio En el festival Banda Nuestro show Nuestro show Perfecto Perfecto Nosotros estamos montando Cuatro canciones Para cada día Comienza el viernes ¿No? Comienza el viernes De hecho ya el festival Ya las competencias Y en algunos tiempos Ahí estamos Siempre hablando del festival Que tiene un concepto Totalmente distinto Por eso era bueno Explicarlo aquí Y el viernes Entonces la primera Presentación Nosotros somos La segunda agrupación Que va para la tarima Ya lo tienen agendado A las ocho y media Mucha atención Todo el combo Que está en Riohacha Los villanueveros En Riohacha Yo recuerdo Haber asistido a uno Donde estuvo Panguito Maestre Y había mucho apoyo Villanuevero Así que me imagino Que con ustedes Va a suceder Exactamente lo mismo Porque en eso En eso sí Los villanueveros Somos bastante unidos ¿No? Cuando hay una representación De Imera Y la Iguaraya Junto a Macilena Representando a Villanueva En el festival Francisco del Hombre Desde ya éxitos Gracias Aliska Muchísimas gracias Por aquí han pasado Siempre ganadores Pasó Jonathan Bolaños Sí señor Jonathan Y quiero que Inmediatamente Vengan de Riohacha Nos regalen la entrevista Claro que sí Por supuesto Ah sabes que Aliska Que en el festival Francisco del Hombre En la categoría de mayores Nunca ha ganado una mujer Ah ese es otro dato Así que Eso también nos hizo Ojalá se cambie Esa historia Con el favor de Dios La cambiaremos Por primera vez En la vida Muchas gracias Gracias Aliska Muchas gracias a todos Un abrazo Y por supuesto Que cuento con Todos los villanueveros Amigos Que estén en Riohacha Que vayan a apoyarnos Este 30 de junio A las 8 y media De la noche Muchas gracias Ya lo sabes Ahí estará Imera con su agrupación Representando a Villanueva Con esto amigos oyentes Llegamos a